Y hablando del bloqueo mental, es importante decirlo que es importante tratarlo de alguna u otra manera, porque sí puede tener consecuencias y a veces muy serias. Hablamos del bloqueo físico, bloqueo emocional, bloqueo mental, bloqueo actitudinal, que es por eso que está nuestro invitado aquí, a quien le presentamos en este momento, el ingeniero Luis Gadala María. Aparecen sus teléfonos en pantalla porque usted nos decía, se dedica más al hecho de cómo las personas actúan ante determinada situación. Bienvenido, qué gusto que estén grandiosas. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Y pues como le mencionaba, nuestro enfoque es hacia los empresarios, hacia los dueños de negocios que quieren lograr éxitos y satisfacciones en su trabajo. Y en ese sentido muchas veces nos damos cuenta de que la gente, la actitud mental, es algo fundamental para lograr esos sueños y esos negocios. Nos podemos bloquear, por ejemplo, nos ponen metas de ventas o nos ponen una meta específica en el trabajo y hacemos todo lo que creemos que podemos hacer y de repente se nos acaban las ideas. Ya no puedo lograrlo, me van a despedir. Nos podemos bloquear ante una amenaza laboral también. ¿Cómo deberíamos reaccionar entonces? Bueno, buscando ayuda en primer lugar, ya sea un coach, un consejero, un mentor, o si es algo más serio, un psiquiatra o un psicólogo. En este caso yo creo que si es de actitud nada más, pues con terapias, con actitudes positivas. Nosotros tenemos en Action Coach varias formas de inducir esa actitud positiva, ¿verdad? Ante nuestro coachee, ante nuestros clientes, ¿verdad? De manera de que puedan superar esos bloqueos. ¿Esa actitud positiva me garantiza el éxito empresarial? Garantía no hay, pero la posibilidad es mucho más alta definitivamente, ¿verdad? Al tener ese desbloqueo lo que permite es recibir más aprendizaje. Y como todo en esta vida el aprendizaje es lo fundamental en el éxito. Mucha gente que piensa el yo ya lo sé todo, el yo ya no tengo nada más que aprender, ese es un tipo de bloqueo mental que evita el aprendizaje y que hace que la gente no logre lo que quiere. ¿Qué es lo que más ven ustedes en las empresas y ejemplos concretos de cómo los han solucionado? Bueno, lo que más se ve es que la gente quiere ganar más, tener más tiempo libre, disfrutar más con su familia, ¿verdad? Y para eso pues nosotros entramos a aconsejarlos a tener esa visión externa de lo que es el negocio y que no se traben y que no se queden trabados y que no puedan solucionar estancados, ¿verdad? Ese es inducir el aprendizaje porque el coaching es realmente enseñarle al dueño a ser dueño de negocio. Me imagino que con esto de la tecnología y en las empresas familiares se da aún más que les cuesta salir de métodos arcaicos de hacer las cosas. Se me ocurre, y hablándolo con una amiga que empezó a trabajar en una empresa que hace camisas, tiene años la empresa, pero años, años, la manera de comunicarse entre los empleados era con memos. Entonces, cuando ella llegó, trató de implementar el que se comunicaran por correo electrónico, que eso ya ni es tan moderno, pero hace todo más ágil. Era un bloqueo de parte de los jefes de que no querían hacerlo de esa manera, que les estaba funcionando y que les seguía funcionando el hecho de los memos, pero ahí hay una traba en que decimos, lo de mi tiempo fue lo mejor, no quiero evolucionar, me sigue funcionando, pero podríamos estar mejor de lo que estamos. O sea, sí hay un bloqueo bien grande. Ese es un ejemplo muy claro de la situación de bloqueo, de que la gente no quiere hacer cosas nuevas y se está trabada en lo que siempre hace todos los días. Estamos cómodos. Lo importante en la vida es el ser feliz y el tener una calidad de vida agradable, ser exitoso. ¿Y cómo se define el éxito? Nosotros tenemos una fórmula que definimos el éxito, y se dice ser por hacer igual a tener. Si usted tiene lo que quiere y está contento en la vida, no necesita hacer nada más, no necesita hacer ningún cambio, pero si no lo tiene, va a tener que hacer cambios en su vida y ahí es donde va a tener que desbloquear su mente, cambiar su actitud, de manera de que pueda ser diferente o actuar diferente para tener lo que quiere. Por eso es que dicen que estos bloqueos nos pueden ayudar muchísimo para darnos cuenta que necesitamos ayuda, que está alguien que puede tendernos la mano y para cambiar ciertas cosas y mejorarlas sobre todo. No solo es el hecho de cambiar, sino que mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cómo es que ustedes funcionan? Vamos a poner el caso de una empresa, ¿cuál es el primer paso a seguir? ¿Se trabaja individual? ¿Se trabaja por grupos? ¿Se trabaja por áreas dentro de la empresa? Para que la gente tenga una idea de cómo funcionan ustedes. Se trabaja directamente con el dueño del negocio. Ajá. ¿Verdad? ¿Ese es el primer paso? Es el primer paso para después capacitar a su personal. Pero el que tiene que tener la decisión del cambio y el poder de hacer las cosas es el dueño. Es el dueño. ¿Verdad? Entonces, en las empresas familiares es donde más se enfoca esto. Existe también el coaching empresarial, pero es un poquito diferente, pero en el caso de las empresas familiares es donde se aplica definitivamente. A nivel individual, ¿dan ustedes también algún tipo de asesoría a las personas que, por ejemplo, ese cambio generacional, las computadoras? Es que está demostrado que hay una edad que es como el limbo. Está entre los 55 para arriba. Yo apenas y caché, pero lo agarré, pero los 55 para arriba hay como un bloqueo de que no, yo para qué, yo eso no, no puedo, no puedo. Y preguntan 500 veces cómo abrir el Facebook, 400 veces cómo mandar un correo. ¿Será que tienen un bloqueo? Bueno, definitivamente que lo tienen, pero hay que luchar contra eso a través de terapias, como decimos aquí. Cosas como decir que nosotros decimos estar arriba de la línea. ¿Qué es estar arriba de la línea? Es ser positivo, ser ganador. Estar abajo de la línea es negar lo que está sucediendo, echarle la culpa a todo el mundo, ser una víctima. Actitudes como estas son las que bloquean a la gente, ¿verdad? Y ahí el coach, pues con sus consejos, con su entusiasmo, con su forma de dirigir, pues le ayuda a romper eso. ¿Y nos dan la solución o hacen que el individuo, el cliente, se dé cuenta de qué es lo que tiene que hacer? Ese es exactamente el aprendizaje que tiene que lograr. Tiene que el cliente aprender a controlar esas cosas a través de los consejos y a través de las herramientas que a nosotros les ofrecemos. Sí, porque si no nos pueden hacer como dependientes del coaching y no es la idea, ¿verdad? Se trata de que sea un proceso de, no de corto plazo, porque muchas veces estas cosas toman bastante tiempo, pero que eventualmente puedan... Yo tengo una pregunta con respecto a lo que decía Regina ya en cuestión de edad, del bloqueo de comportamiento, actitudinal. Ya vamos a hablar de eso. Tenemos un mensaje a través de Facebook, es anónimo, y nos dice Si fracasé en un negocio, ¿cómo puedo romper el bloqueo mental o miedo a iniciar de nuevo? Qué buena pregunta. El que no fracasa es el que no hace nada. Cada fracaso es un aprendizaje muy, muy valioso. Esa es parte de la actitud que definitivamente tenemos que cambiar a los dueños de los negocios. Quizás esa persona lo que tiene que hacer es desbloquearse, perder el miedo, reconocer los errores que cometió en el negocio pasado para no volverlos a cometer en el cien. Aprender de la experiencia. El miedo que te queda de invertir todos mis ahorros en este negocio y fracasé. ¿Pero qué sería peor, quedarme así, de brazos cruzados? No, no, no. Eso es lo importante. Ese es el entusiasmo que necesita de volver a levantarse y tomar los problemas del autor. Porque también la crítica de la gente que está a la par. ¿Qué es lo que no debería de importar? Ay, mira, mi amor, vas a volver a dejarnos sin ahorros familiares y volver a importarlo. ¿Qué pasa con un empresario tóxico? O sea, él no está dispuesto a cambiar, está en las manos de él hacer que su corporación completa cambie de actitud, pero él simplemente está tan tóxico, tan contaminado, que no quiere. Va a necesitar quizás una terapia mucho más fuerte a través de un problema psiquiátrico o algo así, porque si es que verdaderamente quiere cambiar, porque si no quiere cambiar, que se quede así, porque es una persona que nosotros llamamos que no es cochable. Y va a perder a la gente. Y va a fracasar. O la corporación. O va a resultar lo que él quiere, pues, porque si no busca la ayuda. Hay muchos casos en que todo el mundo está esperando una oferta para irse, que están ahí solamente porque ni modo. Es correcto. Una pregunta. El trauma de aprender un idioma. ¿Podrá venir de que en algún momento la pronunciación no fuera adecuada de jovencitos? Les pudieron haber hecho burla por una palabra que dijo maldicha, y a partir de ahí se bloquean de que a mí el inglés no me entra, a mí el inglés no me entra, y no les entra ningún método. Pero, pues, va a depender qué tan profundo esté ese trauma, ¿verdad? Si es superficial, relativamente un consejero, un coach, un mentor, lo podrá ayudar a decir, no hombre, no te preocupe eso, y si no pronuncias bien, vas a aprender de todas maneras el idioma. O, si es algo más profundo, tal vez necesite ayuda psiquiátrica. Y la pregunta que yo le quería hacer con respecto a la edad es que, ¿cuál de los bloqueos sería más difícil tratar? Porque si ya pusimos el ejemplo de las computadoras y que viene ahora la tecnología, de alguna manera se le halla a esas personas ya de la tercera edad, digamos, el que tengan un interés. Empezamos quizás por la familia, de saber que va a estar más comunicado con sus nietos, que están lejos, etcétera, etcétera, hasta que se vuelven adictos. Pero en el caso del comportamiento, que todos nos enfrentamos a veces y vamos a alguna empresa y está el típico contador de la otra generación, y que no cambian esa actitud y esa forma de responder, de el vigilante de algún parqueo que llegamos y siempre esa actitud de... Esa es cultura corporativa. Ajá, ese comportamiento de no, las cosas son así, cuadraditas. Es lógico que entre más arraigado, más tiempo haya pasado el problema, más arraigado va a estar... Ellos no tienen la culpa. No, definitivamente, aquí no se busca de culpables, aquí se trata de buscar soluciones. Sí, yo puse la queja en el banco para buscar soluciones y todavía lo dije, miren, no es cuestión mía, sino que es por servicio al cliente también. Es correcto. Otra persona que venga es por que se hable de la agencia, de alguna u otra manera es parte de la atención, pero dos, tres veces llegar y encontrar a la persona con esa actitud que uno dice, o sea, cambia su forma de pensar. Y nuevamente va a depender del deseo de esa persona de querer o no cambiar. Por supuesto, mire, y se me ocurre también que hay personas que nos estamos perdiendo de conocer a nueva gente, que trae buenas ideas por bloqueos mentales. Un ejemplo, alguien con tatuajes y un señor de verdad que piensa cuadradísimo y que dice, aquí jamás va a trabajar alguien que tenga un tatuaje. Y a lo mejor se están perdiendo de un cerebro súper creativo, pero como no quieren cambiar y no salir de ese cuadrado, no hay ahora la nueva generación. Y creo que los nuevos jefes ya tienen eso mucho más abierto, pero no vamos por apariencias. Algo que nosotros decimos es salirnos de nuestra zona de confort. Eso es importantísimo para poder romper estos tabús y estos traumas que tenemos dentro de nuestra forma de ser y de nuestra forma de pensar. Ok. Luis Gabala María, antes de retirarnos hay un seminario del cual va a hablar de los seis pasos para disfrutar más de la vida. Esto va a ser el próximo lunes 16 de octubre, 8 de la mañana, edificio Valencia, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. Los teléfonos serían los mismos, 22-7-8-78-40, para que la gente pueda llegar, ¿verdad? ¿Es de toda la mañana, de todo el día? Es hasta las 11 de la mañana. Importantísimo. Seminario, seis pasos para disfrutar más de la vida, lunes 16 de octubre. Muchísimas gracias. Ya queda la invitación hecha para quien quiera asistir y obtener ganancia, ¿verdad? De todo lo que ahí se va a aprender. Ahí aparecen los teléfonos nuevamente en pantalla y nosotros nos vamos a ver de comercio. Gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, espero que hayas.